Zahira Gutiérrez termina 2021 de la mejor manera posible, retomando sus estudios, feliz con su recién estrenada convivencia con su novio, Miki Mejías, y más unida que nunca a sus padres, Guti y Arantxa de Benito. Precisamente con su madre hemos visto a Zahira celebrando por todo lo alto el 52 cumpleaños de Makoque. Termina por todo lo alto, es una crack, la quiero desde siempre, es como mi madre segunda, y aquí estoy, a darle un besito, un abrazo y a reírme con ella. Con su padre no se podrá ver estas navidades, ya que se encuentra en Argentina. Es que mi padre está en Argentina, con la familia de Romina, o sea que, jodido verle, pero cuando venga le veré. Y además cuenta lo que le pide a este año nuevo. Igual de feliz, enamorada y que me sigan yendo igual de bien las cosas. Porque ahora estás viviendo un gran momento, tanto personal como profesional. Sí, estoy estudiando y con el perrito y todo, así que muy bien. Esperemos que le vaya todo de la misma forma que pide. ¡Gracias!